¿Cruzaste el Estrecho hasta África para coger una piedra y volver? ¡Utal! Mítica. ¿Qué pasa? ¿Qué era tuya? Ya has cogido el negocio a mucha gente aquí. Y hay unos cuantos que te tienen ganas. Y ahora que sabemos quién está detrás, lo vamos a cazar. Yo creo que es una película muy trepidante, básicamente. Es una película, o sea, son dos horas muy bestias, muy contundentes. Digamos que es una película de acción, espectacular, pero que tiene una mirada casi documental a la zona y que desvela muchas cosas que yo creo que, por lo menos yo, no las conocía. Creo que tiene mucho que ver con un cine más de otros tiempos. El cine de los trileres policíacos de los 70. Se veían más las cosas, quiero decir, se veía mejor lo que pasaba en escena. Creo que aquí volvemos un poco a esa esencia de antes. Y aparte, como teníamos el lujo de contar con gente como Castro, que es un Castro que pilota lanchas, conduce coches y hace trompos, es incapaz de sacar el carnet por otro lado, pero luego hace unos trompos espectaculares. Practiqué con el jefe especialista Jordi Casares y bien, vi que no se me daba mal del todo y dijo, bueno, pues vamos a intentar hacerlo en rodar. Y no se dio el caso que al final que saliera mal y lo he tirado todo. Y en ese careto que es como Steve McQueen, es decir, que tiene un helicóptero pegado a la oreja y el tipo le da igual. Yo no sé si es una cosa de vejer de la frontera concreta o es él así. De estar en tu pueblo a estar en el mismo hotel con Luis Tozar, este hombre, Daniel Monzón, Sergi López, Bárbara, es un cambio muy, muy bruto. Es una película que no juzga a sus personajes, sencillamente les muestras en su vida, en su cotidianeidad, que su cotidianeidad, curiosamente, no es ir a la compra, sino que es coger un helicóptero y perseguir a unos chavales que han ido a Marruecos previamente y han cogido unos fardos de hachís. Estos tíos están muy locos y están diciendo que van a ir a por ti, Jesús. No vale la pena correr el riesgo, ¿qué coño estamos haciendo aquí? Creo que el espectador de repente va a decir, wow, esto que yo leo en los periódicos o que de vez en cuando escucho una noticia, está aquí, ¿no? Nos contaban los gomeros que se dedican a traficar en la zona, nos decían que una de las motivaciones fundamentales para hacer lo que hacían era vivir esa adrenalina, ¿no? Conocimos con el añadido que para ellos les significaba el desafiar la autoridad. Pues mi personaje, el personaje del niño es un chaval noble, que se inicia en el mundo del narcotráfico como un juego un poco, porque lo lía el día antes de su personaje, que es el que le hace un poquito ahí la jugada. Mi personaje es todo lo contrario, es más, es peleada también con su amigo, porque son como hermanos los dos, ¿sabes? Es un poquillo fanfarrón, inocentón. Si hay un montón de dinero, ¿la cosa es que queréis? ¿Queréis qué? ¿Puño ganarlo? La Daniel es una festividad y hace que el rodaje sea un lugar genial al que uno quiera ir y donde quiera vivir y hacer lo que sea que él te pida. Pero como persona todavía, si la conoces como persona, flipa más aún que si lo conoces como director. Todo es disfrute, todo es venga, vamos a hacerlo, venga, esto es maravilloso, entonces es como que estás contagiado de una energía que es muy, muy, muy especial. Hay un tipo de cine de acción que a mí me apasiona, como pueda ser, pongo por decir un título, French Connection, o sea, ese tipo de cine muy anclado a la realidad, que es muy frenético, muy trepidante, pero que tiene un aroma a realidad, un gran espectáculo, pero con una mirada casi documental, a una zona y a unos hechos, el narcotráfico en el estrecho, entre Marruecos, España, etc., que curiosamente permanecían vírgenes para el cine hasta ahora. Una realidad candente que está allí, día a día, que sea en los periódicos, y que el niño de alguna manera viene a descubrirla a los espectadores. O sea, un viaje que a mí cuando lo hice me resultó apasionante y que es el mismo viaje que le propone ahora el espectador, y que espero que la apasione de la misma manera que nos ha apasionado a nosotros. Así que lo del niño es por eso, ¿no? Porque te gusta jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!